Hola y bienvenidos a esta nueva sección que acabo de inventar que se llama Estándar racial Si no sabes lo que es el estándar racial y eres estilista canino, estás muy, muy, muy perdido No sabes ni siquiera entonces para qué sirve la estética canina Si tú te quieres comprar un perrito o quieres saber qué tan fino es No se sabe jalándole el cuero y ver si chilla No, esas son mentiras, esas son cosas que la gente inventa, son cosas que no son ciertas La forma para saber qué tan fino es tu perro es sabiendo el estándar racial ¿Qué es el estándar racial? El estándar racial es esas reglas, esas normas que pone cada asociación Que pone el canal club para ciertas razas Por ejemplo si la raza aquí de México es el chihuahua y el cholo escuincle La Federación Canina Mexicana establece con normas y con reglas cómo es esa raza Te dice cuánto mide a la cruz, cuánto pelaje tiene, cuál es su comportamiento Cuánto le miden las pantas de adelante, cuánto le mide el pecho, los ojos, las orejas Bueno te describe con reglas y con normas todo, 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 todo el perro Y si tú eres estilista canino tienes que conocer el estándar racial de los perros que estás trabajando Porque la estética canina sirve para mejorar la apariencia del perro Si a ti te llevan un pudro que está muy alto, que sale del estándar racial, que está muy patilargo Con la estética canina tú lo que tienes que hacer para hacerlo más bello Es dejarle más pelo en ciertas zonas para que este se vea más chaparrito Y entre en el estándar racial Si tú tienes un perro muy alargado tienes que hacerle cierto corte para que se vea más cortito Todo esto es un juego de hacer que el perro se vea más bonito Pero siempre siguiendo las normas del estándar racial Bien, tengo aquí dos enciclopedias Esta escrita por Irene Joyce Blanc Que es la enciclopedia de perros de raza Tengo esta Y tengo esta otra enciclopedia Escrita por CM Compus Parece que esta más bien es una colaboración Bueno aquí está Y te voy a leer el estándar racial de la raza que es El caniche El caniche también conocido como poodle O malamente conocido como French poodle Si tú lo conoces como French poodle Ese es un término que se le dio incorrectamente Y te vas a ver muy mal si eres estilista canino diciéndole French poodle Solo que tú vendas perros en una tienda de mascotas Y no conozcas nada sobre perros Y solo te dedicas a hacer esas cosas Dile French Pero como eres un estilista canino profesional O tienes un perro de raza buena Pues tienes un caniche O un poodle Te voy a leer el estándar racial del caniche miniatura o toy Según esta enciclopedia de perros Su origen es de Francia Tiene una altura que no supera los 28 centímetros La altura se mide a la cruz ¿Cuál es la cruz? Te voy a poner por aquí una imagen Ilustrativa que te dice dónde está la cruz La cruz del perro se encuentra donde se cruzan las vértebras Con los huesos de las extremidades anteriores Esa es la cruz La imagen te ayudará a que lo ubiques mejor El caniche miniatura no sobrepasa los 28 centímetros Tiene un peso alrededor de 4.5 kilos Su manto Su manto es fino, lanoso y muy rizado En la capa se admiten todos los colores siempre monocromáticos O sea que si tú tienes un poodle Y está por ahí pinto Tiene las patas de otro color Tiene algunas manchas Pues esto sale del estándar racial Y por ende No es tan fino Como pues tú crees que es Tiene un promedio de vida De entre 14 a 16 años Es muy longevo Su carácter es muy activo, alegre y leal Su relación con los niños es tolerante Siempre que sea socializado desde edad temprana Su relación con otros perros es buena Si es socializada ¿Qué nos dicen estas cosas? Todos los perros, no importa la raza Tienen que tener educación desde cachorros Si tú los compras Y los avientas a tu azotea Y no los educas No los sacas a pasear No se los enseñas a otras personas No los enseñas a convivir con otros perros Vas a tener un perro negativo Vas a tener un perro que siempre va a querer Pilear con otros perros O un perro que se puede volver agresivo Hasta con las personas Así es que Educa a tus perros desde cachorros Es muy importante Sus aptitudes Es un perro de compañía Necesidades de ejercicio Necesita un ejercicio moderado Su ración diaria Va sobre los 100 gramos Al día de alimento seco Cuidado de manto Necesita peluquería Y pues es una de las razas Que a mi más me gusta arreglar Porque pues son de las que más Les puedes hacer cosas Como caritas redondas Puedes jugar con el pelo de su cuerpo De sus patas Puedes hacerle los pompones De las muñecas Y aquí te va un dato interesante Que la peluquería canina La estética canina Se hizo Nació originalmente Para el cuidado del perro Más que para su belleza Estos eran unos perros cazadores Entonces los cobradores Perdón Los usaban los cazadores Para cobrar las presas Que disparaban Por ejemplo patos Estaban los patos volando Llegaban los cazadores Le daban a los patos Los patos caían en el lago Y los perros Se metían al agua Se metían al agua A recoger los patos Entonces La peluquería canina Empezó a cortarle A cortarle el pelo En ciertas áreas En ciertas regiones Para que el perro se cubriera Esta es una imagen De un corte De pudú continental Este pudú Podemos ver Tiene en el pecho Mucho mucho pelo Este pelaje Le servía Para proteger del frío Sus órganos más vitales Como son el corazón Los pulmones Y los pompones Que pudimos ver en las patas Son para proteger Sus articulaciones Además el pompón De la colita Era para ver La dirección En la que iba El perro nadando Así es que Este corte Fue originalmente Para proteger al perro Y pues Mantenimiento Requiere un mantenimiento Medio Ya depende Si tú quieres Tener un perro Para competición Pues ahí se requeriría Más trabajo De perro Y esto es Lo que es Su estándar racial Si quieres Que hable Sobre el estándar racial De algún otro perro Déjenme en los comentarios Los leeré Pues los perros Que más sean pedidos O que más les interese Saber el estándar racial De eso lo voy a hacer Pues si te interesa La historia del caniche Que también viene En estas enciclopedias Háganmelo saber Yo haré otro video Hablando solamente De la historia del caniche Así es que Pues nos vemos Hasta la próxima Hola Soy Fernando Gómez Para más videos como este Sígueme en mis redes Para contenido exclusivo De mi día a día Como estudiante En medicina veterinaria Como estilista canino Encuéntrame en Instagram Como Fernando.agb3 Para contenido más dinámico Encuéntrame en mi página De Facebook Como Fernando Gómez Y si quieres adentrarte Profundizar mucho más En todos estos temas Encuéntrame en mi canal De YouTube Como Fernando Gómez Ahí entro a profundidad Y a detalle Sobre todos estos temas No te olvides de escuchar Mi podcast megadiverso Que lo podrás encontrar En Spotify Y en YouTube Recuerda darle like Suscribirte Compartir Y acompáñame En el camino del aprendizaje En el camino del aprendizaje Y acompáñame Gracias.